La delegada municipal de la colonia Antonio Ocampo de Atoyac de Álvarez Viridiana Leiva Campos, acompañada de la subdelegada Guadalupe Campos Manrique, además de vecinos inconformes de la calle Emanuel Acuña, impidieron que este día se diera el banderazo de inicio de la pavimentación de dicha calle, evento que estaría presidiendo la alcaldesa de Atoyac declara Elizabeth Bello Ríos. El argumento que ellas pusieron fue que no fueron tomadas en cuenta para esta obra, ya que desafortunadamente ha habido inconsistencias que antes de que inicie se deben de aclarar, por lo que aseguraron estarían permitiendo la construcción de la calle hasta que sean aclarados algunos puntos que no fueron establecidos. ¿Te avisó? Ayer nos dimos cuenta. ¿Para qué ha venido el derecho? Sí, pero le voy a decir algo, todos tenemos derecho y cuando se hizo la reunión, que se hizo de aquel lado abajo de los alquantitos con brazos que le gustaron, ¿se acuerda? Nos pidieron priorizar. Aquí está, donde se decía que se iban a priorizar las calles. Manuela Acuña, ciertamente, esta es la Manuela Acuña, maestra. Pero, ¿por qué no empezar de aquel lado? Porque técnicamente le digo, este es un acceso principal porque es una arteria, es como el libramiento de Atoyac y por eso vamos a empezar de este lado. Pero no significa que no vamos a hacer de aquel lado. O sea, lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer por etapas. Lo tenemos que hacer por etapas de acuerdo al fondo, al fondo, al fondo, a la de drenaje. No es egoísmo, maestra. Qué bueno, qué bueno que ya se inició porque administraciones y administraciones y nada. Pero... No, no es problema. No, no es problema. No, o sea, el policía está ahí. Ah, no, pero aparte, ¿por qué no avisar? Para que uno, como perro, no está avisando. Pero, mire, ¿nosotros sabíamos que ya teníamos? No, no, no. ¿Sabe cuándo, Menderé? No, no, no. ¿Sabe cuándo me enteré yo? A ver, permítanme. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Juan Carlos vive ahí o porque vive? Usted no está diciendo. ¿Usted no está diciendo? ¿Usted no está diciendo? Nada, no está diciendo. Ok. ¿Usted no está diciendo? Miren, yo me enteré. Yo me enteré y debió haber reunido antes. Eso, eso, eso. ¿Nuestros servidores públicos? ¿Para qué es mi delegado? ¿Nuestros servidores públicos? ¿No? ¿A mí no me notifican nada. ¿A mí te dio la dialeta? No, ¿por qué? Porque nos están ignorando. ¿Por qué? Porque somos autoridades de la colonia. Eso es muy legítimo. No, no, pero no es así. No es a su manera, maestra. Yo soy la que conoce las reglas. Entonces, ni modo, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces, no, 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 no. Nosotros informando, pero ahorita estamos aquí precisamente para decirles. Porque ya va a ser arranque. A ver, pero yo no puedo ir en contra de la narrativa, mi señora. Tengo que hacerlo así. Pero informar, maestra. Bueno, no vino el ingeniero informado. No vino. A ver, no. Permítame. ¿A mí me notificó? Se hizo el levantamiento hace como más de una semana. A ver. Se le informó, se le informó a los vecinos. Y se hizo... A ver. Se le informó a los vecinos. Pero se supone que para eso es una delegación. O sea, vine, hablé con los vecinos y se les informó lo que se iba a hacer. Hagamos esta etapa y culminamos la otra etapa. Ni siquiera saben qué programa tenemos. Vamos a comentar todas. Por eso, porque no nos informaron. Pero es que aquí está el informó. Pero no me informó nada. Usted está escuchando. Se lo está escuchando. Se lo está escuchando. ¿Sabe por qué? Bueno, ya le estamos informando. Permítame. ¿Sabe por qué me junté ayer con él? Porque yo le llamé para decirle que sí era verdad. No que sí era verdad, porque ya lo había visto. Para comentarle el por qué no se había notificado, el por qué no se me había tomado en cuenta. Entonces, si la delegada no tiene... No maestra y no alce las cejas. Si la delegada no tiene ninguna responsabilidad o no tiene por qué enterarse, entonces, ¿para qué las ponen? En entrevista, la delegada municipal manifestó que no se ha tomado en cuenta como autoridad por parte del ayuntamiento para realizar la obra que vendrá a beneficiar solamente a una parte y pidió que sean tomados en cuenta y así mismo den a conocer las obras que se vayan a realizar en esa administración. El problema es que no se tomó en cuenta como autoridad y pues como lo acaba de decir la presidente municipal, no tengo por qué estarte avisando. Entonces, si no tiene por qué estar avisando, ¿para qué asigna delegados a las colonias? Ella nos hizo una promesa de la calle Manuela Acuña. Ciertamente, esta es la calle Manuela Acuña, pero no es lo que ella nos prometió. En ningún momento se tomó en cuenta para iniciar la pavimentación hasta el día de ayer y porque me entero por mi propia cuenta de que ya se iba a iniciar, que hoy se daba el banderazo, que invitar a mis colonos cuando pues todos los colonos se dan cuenta que la pavimentación de, que pueden ser 50, 60 metros, solamente van a beneficiar a un funcionario público que tiene sus cuartos de renta y su casa más arriba. Entonces, esa es la inconformidad. Yo como delegada, como autoridad de la colonia, pues estoy al frente, pero tengo a mis colonos con la misma inconformidad y pues aquí es expresándose. Se citó a una reunión el día de mañana a las 2 de la tarde para ver en qué acaba todo esto. Y pues dicen que dar pronta solución. Ahora sí que el temor de los colonos y el propio pues es de que ella dice es que va por etapas. Sí, ahorita pavimenta esto. Ella puede retirarse y dejarlo así. ¿Y qué van a pasar otros 20, 30 años más para volver a hacer la otra parte? Mencionan el ingeniero y ella misma. Es que esta es bajada y afecta a la calle Palmas. De aquel lado es lo mismo. Es bajada y afecta más, porque de aquel lado baja la mayor parte de arena que se queda estancada en la calle Palmas. Esta obra que de acuerdo a las fichas técnicas sería en una primera etapa realizando 150 metros de guarnición de concreto, 531 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, además de banquetas. Y en ese sentido señalaron que tendría también que llevar como construcción la ampliación de la red de agua potable con tubería de PVC y tomas domiciliarias. Obras que se tuvieron que detener hasta que se llegue a un acuerdo con todos los vecinos de la calle que se estaría llevando a cabo el día de mañana en el auditorio de la Casa de Pueblo para solucionar el problema. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 Tech Pan. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche.